Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terraza Small Place Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Presentan Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y este es otro viernes más de Sin Filtro en un nuevo horario con una hora treinta de programación. Los quiero dejar para que disfruten lo mejor que pasó esta semana. La cosa es que en el capítulo de Nacionalidad y Ciudadanía, página 40, artículo 116, dice lo siguiente. Artículo 116. La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida. A. Renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Bien. B. Y aquí la cosa rara. Cancelación de la carta de nacionalización salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. Pero qué onda. O sea, si estás con tu carta de nacionalización falsa y te la quieren quitar, tú decís, pero cómo si mi carta es falsa, tiene firma falsa, persona falsa, autoridad falsa, está todo falso, está todo en regla. Bueno, y como siempre hay que recurrir a la fuente, así que hablé con Tammy Pulitznitz, ex convencional constituyente del Distrito 20 de No Neutrales y que fue la coordinadora de la Comisión de Harmonización para preguntarle qué onda. Y me dijo que efectivamente había un error y que eso se debía reformar. Hasta el Ceremi de Bio Bio tuiteó, no olvídese, el desastre que hay montado. A ver, Pancho Rego, explíqueme bien, explíquemelo bien a mí, a la señora Juanita, a Bajilínea, creo que se explica a la Camila, a la Pasita, a Gastón, quiero que lo entendamos bien, por favor. Bajilínea, después lo veníamos conversando. Si se aprueba esto, si se aprueba esto, ¿qué pasa? Ay, 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 no, el 5 de septiembre. Te quiero ver René justificando. A ver, mira, es una crítica que nosotros venimos realizándose mucho tiempo, que esta constitución, este borrador, tiene una falencia técnica en su articulado que es muy grave. Y la verdad no podemos esperar algo distinto si la expresidenta de la Convención, Elisa Loncón, no sabía la diferencia entre un contrato de compraventa y la expropiación. O sea, si partimos de esa premisa, de que la presidenta de la Convención no sabía distinguir la compraventa, que es un título de la expropiación regulada a nivel constitucional y lo habla a destajo, bueno, ¿qué podemos esperar para el resto de los convencionales cuando fue la misma presidenta la que no manejaba estos conceptos? La Convención fue tan desprolija, tan desprolija en estas materias, que confundió nacionalidad con ciudadanía. Partió confundiendo conceptos y estableció no la distinción que hace la constitución actual, siendo la nacionalidad el vínculo jurídico que yo tengo con un estado determinado, que me otorga un estatuto jurídico, y la ciudadanía que es básicamente el otorgamiento de derechos políticos y sociales. Votar y ser electo, es muy simple. Hay causales por las que yo obtengo la nacionalidad y pierdo la nacionalidad, y hay causales por las que yo obtengo la ciudadanía y yo pierdo la ciudadanía. El problema de la Convención fue que este artículo en particular, el 116 numeral segundo, les quedó mal redactado. Y no es que le damos mucha vuelta, quedó mal redactado. Y la norma jurídica en su primera interpretación tiene que ser en su sentido... O sea, perdón, me está diciendo que vamos a mandar imprimir 900.000 ejemplares con un artículo que está mal redactado. Esto es súper simple. Acá se establece que tú pierdes la nacionalidad por carta, salvo que la hayas obtenido de forma fraudulenta o por declaración falsa. O sea, el texto en su sentido natural y obvio viene a validar hechos que son atentatorios contra la fe pública. Viene a validar actos de fraude. Y nos viene a decir que si usted hace todos los trámites con todos los papeles falsos, bueno, nosotros no le vamos a poder quitar la nacionalidad. Claramente quedó mal. Y es tan malo el texto redactado que esto se detectó en la comisión de armonización. Y se presentó una indicación, o sea, en el texto original, que fue armonización, se establecía claramente la diferencia. Pero cuando lo armonizaron, lo desarmonizaron y lo dejaron peor de lo que venía originalmente. Entonces, la norma en su sentido natural y obvio tiene que ser reformada porque no tiene ni piel ni cabeza. Tengo el artículo, Eugen, ¿puedes poner? Y Fuad, le quiero, mire usted que lo lea, por favor. Mire lo que, mire el, por favor, léalo usted. La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apatria. A, renuncia voluntaria manifestada ante la autoridad chilena competente. B, que es la norma en cuestión. Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. No, mire, esto es una norma pésima, pero a mi juicio es clara. Es una muy mala norma, pero es clara. Es decir, que si a ti te cancelan la carta de nacionalización, la autoridad, por alguna de las causales, tú pierdes la nacionalidad, salvo que la obtención haya sido mediante fraude, ¿no es cierto?, o falsificación. Y por lo tanto, eso lo que genera es que, en definitiva, no es posible alguien que obtiene una carta de nacionalización y obtiene la nacionalidad mediante fraude o documento falsificado o firma falsificada, perder la nacionalidad por esta causal. A mí me parece que esto demuestra algo que, lamentablemente, ocurrió mucho, donde, mira, estábamos en la comisión y después se llamó, déjalo así después, el pleno lo arregla. Y después, pasada el pleno, lo arregla armonización. Y la verdad es que armonización no arregló prácticamente nada. Pasó lo mismo con el 191. Después veamos cómo lo arreglamos la transitoria. Vos tampoco. Y ahora, aprobar para reformar. Esa es la última, digamos. Yo creo que ninguna de esas, porque efectivamente estamos en un proceso tan serio que, efectivamente, a mi juicio, aquí hay una norma que es aberrante, tal como está, pero más son los problemas que existen en... Porque esto se puede arreglar rápidamente. Uno quiere esto el día de mañana tener dos tercios. ¿Cómo se... Si gana la prueba, ¿cómo se arregla esto? Se puede arreglar perfectamente con dos tercios del Congreso, ¿no es cierto? Dos tercios del Congreso lo puede modificar. O cuatro séptimos, pero ahí habría que plebiscitar esta norma. ¿Cómo eso? A ver, a ver, a ver. Sí. Porque, efectivamente, es plebiscitar esta norma, ¿no es cierto? Eso sería... ¿Pero aquí podemos chocar con los pueblos originarios? No. No, no, no. Ah, ya no. No, no. Pero esta norma en particular viene de la comisión de principios. Por eso que tiene que ser... Y dentro del referéndum está todo lo que llega a razón por principios. Como es dentro de los principios, no es cuatro séptimos simplemente, sino que es cuatro séptimos más referéndum o dos tercios del Congreso. No requiere efectivamente consulta indígena porque no es una norma legislativa. Pero puede ser un plebiscito para todos los chilenos. No, tiene que ser un plebiscito. Tiene que ser. O dos tercios. O dos tercios. Si tú te quieres saltar el plebiscito, dos tercios. Entonces, para mí, efectivamente, esto es una muestra de muchas otras dificultades que tiene. Pero para mí, esta Constitución, que yo no comparto que esto sea lo peor, ni que sea un mamarracho, ni tampoco comparto que haya que tirarlo todo a la... Creo que tiene muchas cosas buenas este término judicial. Y ahora también es debatible porque... Tiene muchas cosas positivas. El problema que tiene es que las cosas positivas, el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Todo el tema medioambiental, los derechos, son impracticables porque estructuralmente no funciona. Es decir, tenemos un vehículo que tiene una carrocería preciosa, un color hermoso, asientos de cuero, aire acondicionado... No tiene motor. Pero el problema es que tiene el motor fundido, la caja de cambio no funciona, le pusimos las ruedas de un tractor, digamos, el motor de una motocicleta y la caja de cambio es un camión. Ese autor no va a funcionar. Ese es el problema que tiene. Ese es el problema que tú crees que tiene. Que yo le identifico, por cierto, no soy dueño de la verdad. Y que te ha llevado a estar en contra incluso de la opinión de tu partido. Sí, claro. De la democracia cristiana. Lamentablemente no se le quiso pedir la opinión a las bases del partido porque estoy seguro que hubiese sido distinta. Pero aquí uno tiene... Esto yo creo que el momento que estamos viviendo del plebiscito de salida no es el momento de los partidos. Lo de los partidos fue para poder buscar este camino y ahí estuvimos. Perdona, pero tú eres militante de un partido que dio una voz, un voto. Dijo, estamos por el apruebo. Y que simultáneamente nos reconoce la libertad de acción. Y yo como protagonista de este proceso, como uno de los impulsores del proceso constituyente, como un convencido de que Chile necesita una buena constitución, una nueva y buena constitución. No la que tenemos ni la que nos propone la convención. Siento que la libertad de conciencia no solo se tiene que expresar en el secreto de la Cámara para votar, sino que tengo la responsabilidad política por haber sido protagonista, por haber sido elegido con la primera mayoría en mi distrito, la primera mayoría porcentual en mi región y la cuarta mayoría porcentual a nivel nacional, de explicar las razones de por qué yo rechazo. Y yo rechazo porque lamentablemente todas las buenas noticias que tiene este texto van a ser un espejismo incumplible por los problemas que tiene estructuralmente. Estás diciendo aquí en Sin Filtro que tú vas a hacer campaña por el rechazo. Yo voy a explicar las razones. Vas a hacer campaña por el rechazo. Voy a explicar las razones. Eso es difundir mi opinión. Y por lo tanto, eso lo voy a hacer porque es parte de mi derecho. Ni tú ni nadie me lo va a negar. No, no. Si el partido es el que te dice que no puede hacer campaña. No, tampoco. El partido me reconoce la libertad de conciencia. Los problemas de mi partido no creo que te... Yo sabré cómo enfrentarlo. A mí me parece que si mi partido, mi partido me pide que yo actúe contra mis principios, contra mis convicciones o que sea censurado, creo que esa actitud no es ni demócrata ni es cristiana. Y por lo tanto, creo que ninguna institucionalidad del partido me va a perseguir por defender mi opinión. Pero, Juan, una cosa, perdona. Y ahí te digo que estás como Winston Churchill. Prefiero cambiarme de partido antes de cambiar de convicción. No, pero una cosa es tener la libertad de acción, como tú mismo dices, en la urna, y votar calladito de lo que uno cree. Eso es de cobarde. Eso es de cobarde. No, no es de cobarde, es un desecho. Eso es de cobarde. Y uno cada uno vota como quiere. Y otra es hacer campaña en contra de lo que dice tu partido. Yo fui elegido y voy a defender mi posición porque creo que es mi responsabilidad. La gente que votó por mí tiene que saber por qué yo, cuáles son las razones de por qué yo estoy votando de esta manera. Disculpa, pero tú fuiste electo por el apruebo. Yo fui, por supuesto, si voté apruebo en la... Entonces, si hay errores en este texto, entonces no sería coherente sostener que es este texto el que se tiene que modificar por ese tipo de errores. No creo que haya un congreso que quiera que haya gente a través de fraude sacando, ¿cierto? Su nacionalidad. Por eso es que, a ver, me parece que hoy día, por ejemplo, en hora de incidente, en la mañana, varios diputados parlamentarios recordaban a Laura Rodríguez. Una de las últimas cosas que ingresó Laura tenía que ver con la responsabilidad política y que estaba proponiendo ingresarla en el texto constitucional. Yo creo y soy de la idea de participar en política y ser parte hoy día de la construcción de un partido político como el humanista, histórico, en relación justamente a temas como este. La coherencia política para lo cual somos por un conjunto elegidos, no puede, a medida de camino, tomar otra rienda. Eso es lo que genera los líos de descrédito en los espacios políticos de poder institucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier modificación que se le pueda hacer a este texto va a ser bienvenida. Mira, el resto, todo aquel que va en contra de esta acorrentada de la vida, de lo que emerge en función a un estallido social, de lo que implica que todo un pueblo hasteado se levante para hacer esta construcción, me parece que va en contra de la vida. Es contraevolutivo negarse a la historia de un país que se ha levantado por aprobar esta nueva... Es que el pueblo hasteado no quiso eso. ¿Cómo no quiso si no se ha votado? Aquí es un cambio, pero hoy día te está diciendo que eso no le gusta, y lo que está haciendo FUAD es lejos lo más valiente. Mira, es lejos lo más valiente. Las encuestas que están diciendo que la gente no está contenta, la gente quería un cambio, muchos queremos un cambio. Pero esto no fue lo que pasó, la gente el 4 de septiembre tiene que votar por ese texto. Y gente como FUAD está siendo muy valiente, porque él levantó la voz por el apruebo, él levantó la voz por el cambio. Pero hoy día se está yendo contra todo lo que no quiso que pasara, diciendo que este texto no le parece bien. Y él tiene la responsabilidad con su electorado de decirle, ustedes me eligieron por lo que yo pienso, por lo que yo hago. Lo que pasa es que los artículos están efectivamente redactados. Si aquí hay algún error, existe la herramienta como acto de nulidad que puede tener el Senado. Pueden tener la facultad, sí, lo pueden hacer para el Congreso. No, el Congreso tiene la facultad para poder reformular este texto, lo pueden hacer, ¿cierto? No es necesario que se plebiscite, eso hay que dejarlo. Por dos tercios. No es necesario que se plebiscite, existen las herramientas del 4 séptimo para modificar. No, no, no. No, no, no. Por otra parte, aquí la democracia, primero, quiero decir algo súper claro. La democracia es democracia. Más del 80% de Chile dijo que quería una nueva constitución. Hay que respetar el mandato de la ciudadanía. Te guste a ti o no nos guste a nosotros. Me encanta a mí o le encantan a ustedes. Se debe respetar. El 80% lo decidió. Salieron elegidos y electos ciertos representantes que no los mandatamos para que escribieran lo que ellos pensaban. Los mandatamos para que escribieran, para que ellos reflejaran las necesidades de nuestra ciudadanía, de nuestros sectores, de nuestras comunidades, para llevar a la nueva convención. Bueno, y el 4 de septiembre la gente va a decir si la gente... Por eso, por eso, te pido por favor, te pido por favor, te pido por favor que tú no hables a nivel general de que la gente no quiere esto. Pero eso es democracia. La gente no se va a manifestar aún. La gente no ha votado a prueba, rechazo, lo que dijo que fue a prueba con un 80% en la última elección del plebiscito que se realizó. Y hoy día, confiamos en la gente, confiamos en aquellos que salieron a las calles a buscar una nueva constitución que reguarde los derechos. Porque tú hablabas acerca de la necesidad de cuidar a los niños. Y aquí, este texto, este texto constitucional, en el artículo 26, tiene 5 artículos más donde habla acerca de la niña solamente de sus derechos y protegerlos. Habla, Salveo, sobre la seguridad, Gonzalo. La actual constitución no habla sobre seguridad. Este texto nos da un desglose muy importante. Sí, el 53 habla de seguridad y nos tinda lo que la gente está pidiendo. Ok, Verónica, Verónica. Lo que la gente está pidiendo. Muchachos, el 17 es para este lado. Fue luido por las dos personalmente. Entonces, yo quiero decir que en primer lugar, yo le encuentro razón a Verónica. Yo fui mandatado, efectivamente. ¿Y cuál fue mi compromiso? Que iba a trabajar por una constitución que nos uniera para dejar atrás una que nos divida. No voy a votar por otra que nos siga dividiendo aún más. Yo, efectivamente, dije que queríamos una constitución que reconociera derechos sociales, pero que tuviera también la capacidad de fortalecer nuestra democracia. Y esta lo debilita. Genera un poder que era un... Pero yo te escuché atentamente. Lo que hace es que genera un Congreso de Diputados y Diputadas Todopoderosos que va a poder extorsionar al Presidente de la República con la iniciativa de concurrencia presidencial necesaria. Pero eso no te ocurre actualmente. Pero déjame terminar, por favor. Yo lo escuché atentamente. Eso es el espíritu democrático. Esos supuestos son muy malintencionados. No, no, no. Que no es malintencionado. Son malintencionados. No, quiero señalar... Poner esos códigos... Natalia, 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 Natalia. Dejemos que hable. Yo le escuché lentamente. Tenemos un sistema político que solo tiene Camerún y otro país de África. O sea, no podemos pretender que realmente funcione los derechos sociales que nos queremos parecer a Finlandia con el sistema político de Camerún con una plurinacionalidad más profunda que la de Bolivia donde tiene el 60% de la población indígena. Nosotros tenemos el 12%. Yo creo que eso efectivamente es que estamos generando un experimento que va contra nuestra cultura. Y yo por eso que efectivamente creo que con este sistema político lo que vamos a hacer es que los derechos sociales, que son una buena noticia, no los vamos a poder... No los vamos a poder responder. Y ese es el mandato de mi ciudadanía. Eso fue lo que yo les prometí. Y por eso que yo tengo que responderle, porque yo creo que es perfectamente coherente. No para quedarnos con esta constitución muerta, sino que... Y por eso es que a mi juicio si gana el rechazo tenemos que tener un proceso acotado para tener una nueva constitución. No nos vamos a quedar con esta que ya murió. Pero, ¿cómo vamos a cambiar algo que va a estar aprobado, que va a estar aprobado en un plebiscito recientemente que no tiene ninguna legitimidad? O sea, ¿por qué no hicimos las cosas bien de un principio? Si lo aproba la gente va a ser muy difícil. Me quedan 25 minutos. Estamos felices de hacer este programa. Sabemos que la gente lo disfruta, debatir de esta manera. Pero, muchachos, necesito que nos ordenen un poco. Pancho, dale, por favor. Mira, lo primero es que estamos debatiendo sobre un tema que podría ser muy relevante respecto a otras críticas fundamentales que tiene la constitución, como por ejemplo el sistema político, el poder judicial. Yo creo que la reforma de este artículo en particular, del 116, numeral segundo, efectivamente puede ser debatido si requiere o no requiere referéndum. Porque la norma viene de la comisión de principios y nacionalidad y ciudadanía, y alguien podría decir que son temas distintos, que cuando se fija en el 283 del texto de borrador, que tiene que haber predicidos respecto a ciertas materias, habla de principios, pero no de nacionalidad. Da lo mismo. Si los dos tercios los vaya a tener igual en el Congreso, entonces esa te la quiero ceder. El problema de fondo es que esto es una joyita nomás, es una caluguita dentro de la constitución, del borrador. Si acá tenemos problemas más graves, que son respecto del sistema político, de un congreso de diputados y diputadas que va a concentrar el poder, de un presidente que no va a poder gobernar si no tiene la mayoría, o que va a gobernar de forma absoluta en caso que las tenga. Y eso es poner en jaque la democracia tanto con un gobierno de extrema derecha como con un gobierno de extrema izquierda. Pero cuestión distinta, cuestión distinta, nos podemos escuchar, ¿no? Pero es que eso no es así, porque ahí tú estás engañando a la opinión pública. Ustedes partieron acá con el tema de escucharnos, respetarnos, que nos controláramos y yo veo que estamos un poquito descontrolados. Entonces, tranquilo. Acá estamos debatiendo, tenemos una hora y media para discutir. El tema es que si son derechos fundamentales, si son derechos fundamentales, si son nacionalidad y ciudadanía, si son principios, de verdad vayan a tener los dos tercios iguales en el Congreso. Porque la norma es tan mala que quién va a decir que va a estar en contra de reformarla. Eso es evidente. Mi problema de fondo, amigos míos, queridos amigos míos, es que esta constitución tiene baches que son insalvables en otras materias. Y acá lo que estamos viendo es solamente una joyita, una caluguita dentro de todo el debate constitucional que ni siquiera se equipara a la falencia respecto del sistema político, a la instabilidad democrática que vamos a tener en menguar el concepto de poder judicial, en dividir al país en once naciones, en establecer sistemas judiciales diferenciados, en establecer catálogos de derechos que son irrealizables, en cercenar la posibilidad de libre elección de las personas, en otorgarle mayor poder de decisión al Estado. Amigo, ahí está la discusión. Si este es un tema, uno se ríe, si uno se ríe de Lisa Roncon, porque cuando Lisa Roncon no sabe la diferencia entre la contra de ventas. No, no te burles. No, no, porque amigo, no necesitas asesores. Es que tú necesitas asesores y asesores jurídicos que te podrían haber explicado lo que significa una norma. Amigo, lo mínimo es que tú contra ti, abogados, abogados que te expliquen porque tenías que tener sentido jurídico. Ok, te amo, te amo, Quiero escuchar a Natalia, quiero escuchar a Natalia y Verónica porque en un momento dijiste que Fuad era malintencionado, que Pancho estaba tergivirzando o diciendo cosas que no eran realidad, que estaba confundiendo. No, Fuad ya me respondió, yo no quiero responder de nuevo, creo que hicimos nuestros puntos. Qué bonito esto. Lo que quiero decir, vecino, vecina, lea la hermosa y bella nueva constitución. Léala. Todos los sueños de gente que estuvo ahí reunida a 155, los que quisieron participar del proceso, sabemos que hubieron algunos que se restaron de esos procesos y que hay otros que creen que no estuvo muy bueno lo que salió. Léala usted, léala, infórmese y vea lo hermoso que es como se suman, pucha, ¿cuántos serán? Más de 25 derechos de garantía. Y al contrario lo que cree Francisco, yo creo que tener Cámara de las Regiones abre la democracia, que tener Iniciativa Popular de Ley abre la democracia, que poder tener autonomía comunal abre la democracia. Al revés de lo que él plantea bajo su seguramente estructura, marco, ideológico, lo que sea que le haya brindado la hermosa inteligencia que lo hace tener aquí en este programa, yo creo que esta constitución es hermosa, es hermosa. Así que, léala, vecino, vecina, léala, léala, la constitución. Sobre la Cámara de la Región, un punto, mira, sobre la Cámara de la Región a propósito, mira, la Cámara de las Regiones que supuestamente corrige algo que va a tener el Congreso de Diputados y Diputadas que por el principio de la profesionalidad va a ser muy metropolitano, o sea, va a ser cargado a Santiago, Valparaíso, Viña y Concepción. Y la Cámara de las Regiones lo busca corregir porque es el mismo número de representantes por región y el poder va a estar concentrado en el Congreso de Diputados y Diputadas, o sea, va a ser un poder muy metropolitano donde las regiones menos densamente pobladas van a tener menos influencia porque a propósito del catálogo de derechos, solo la Cámara de la Región, un ejemplo para que ustedes entiendan, 103 derechos fundamentales de la Constitución, ¿cuántos pasan por la Cámara de la Región en caso de modificarse, discutirse, ver su implementación, limitación, etcétera? De los 103, tres. Los otros 100 derechos fundamentales solo se discuten en el Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de las Regiones no tiene el pido que tocar. Entre ellos, porque... O sea, ¿a ti te parece bien que una norma pase 8 años en el actual Parlamento para que pueda hacer eso? Oye, pero yo propuse algo, no estoy de acuerdo con eso y por eso yo puse una cosa muy simple, que todo parta por la Cámara de Diputados, que el Senado fuera solo revisora con plazo. Si usted no lo revisó dentro de plazo, entiende aprobado la Cámara de Diputados, se resolvía el problema de la velocidad. Pero eso no brindaba la posibilidad de financiamiento para que exista mayor autonomía regional. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver con la Cámara de las Regiones con la financiación? Eso es forma de Estado, no es un tema político. Si se va al Senado, una de las críticas que existía para no abrir mayores espacios democráticos es que uno era cómo les vamos a pagar a todos estos nuevos cargos públicos de representación, ¿cierto? Ese era uno de los argumentos que se escuchaba. Pero si la Cámara de la Región va a tener más representantes que el Senado. Por eso te digo. Ya, o sea, va a ser más caro que el Senado. ¿Cuál es la diferencia? Si tu idea era sostener esa vieja estructura... No era sostenerla, era cambiarla. No, pero si tú estás diciendo que lo hubieses propuesto en forma regresora. No, cambia el nombre. Pero sobre todas las materias. Si tú le quieres cambiar al Senado, Cámara de las Regiones con la misma estructura, ningún problema. Pero que vea todas las materias, que revise todas las materias. No privemos a las regiones, a los representantes de las regiones de temas fundamentales como seguridad social, por ejemplo. Seguridad social, pensiones, no pasa por la Cámara de las Regiones. Hay pocas conquistas humanas más relevantes que la soberanía popular. Si uno mira la historia, la soberanía popular es reciente. Es de los últimos 300 años. Una persona, un voto. Igualdad, libertad, fraternidad. Hace pocos días estábamos conmemorando el momento en que empieza a hablar de libertad, igualdad, fraternidad. Con el correr de los años ha habido más partidarios de la libertad y más partidarios de la igualdad. Los libertarios, los igualitarios. Para eso está la fraternidad, para ponerse de acuerdo los que piensan distinto. Y fue exactamente eso lo que no hicieron los convencionales. Ellos fueron elegidos por la soberanía nuestra. El pueblo somos nosotros. Le entregamos un mandato. Pónganse de acuerdo con los que piensan distinto. No fue eso lo que ocurrió ahí. No se pusieron de acuerdo. Y la política, dejémonos de cuenta, si eso pasa en un club deportivo, pasa en un centro de madres, pasa en una junta de vecinos, pasa en un centro cultural, hay una clase dirigente que corta el queque. Cuando se reúnen todos los socios, cuando conversan, cuando deliberan, después le piden a la directiva que tome una decisión. Entonces, ahora, sobre la base de la soberanía popular, la directiva, lo que son los partidos políticos y los movimientos sociales, tienen que ponerse de acuerdo. Y termino diciendo, chilenas y chilenos, este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una constitución democrática acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Yo estaba ahí porque era director del canal del Senado. Estábamos transmitiendo esa sesión. Estaban los ministros. Le tengo, tengo la imagen. Estaba Pancho Vidal, estaba Nicolás Aizaguirre, estaba Yanna Prodoste, estaba el Chico Puccio, estaba Jaime Rabiné. Y yo no vi a ninguno contradecir al presidente Lagos diciendo, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy día por fin una constitución democrática. Eso es la historia. Tengo las imágenes, las imágenes, pónganme las imágenes de Ricardo Lagos 2005. Póngala, por favor. Tiene cuenta desde hoy con una constitución que ya no nos divide. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una constitución democrática acorde con el espíritu de Chile. Ahí estaba Ricardo Lagos, Don Daudo Totoro. Dele. Saque el ventilador. Vamos, Daudo. Bueno, bueno, me leyeron... Un pase regio, ¿eh? Un pase regio. Me leyeron la mente porque... No, bueno, evidentemente eso pasa con las constituciones cuando las escribe un puñado de personas duran menos de 17 años. Pero, mira, yo quería partir mi palabra refiriéndome, me quería referir a lo de las encuestas, pero no podía sino referirme a algo que dijo Sergio respecto a esta idea de que estos movimientos que lo cuestionan todo no construyen mayoría. A mí me parece que eso no es así. De hecho, precisamente fue un gran movimiento que lo cuestionó, no sé si todo, pero gran parte del todo y de manera radical como lo cuestionó, hizo una transformación profunda en este país y que la discusión avanzara años. Me refiero precisamente a las movilizaciones populares del 2019 que llegaron incluso hasta que Marcela Cubillo dijera, no, la constitución del 80 ya está desautorizada. O sea, ahí hubo un cuestionamiento profundo y yo creo que hay ese camino que había que profundizar. Ahora, no me respondió si a la duda legítima que yo planteé que podíamos tener respecto al rol que pudiese cumplir la concertación sobre el problema de los derechos sociales y los negocios que ahí operaron. Pero, yo quiero referirme a lo que decía Magdalena porque la encuesta ACADEM es, en ese punto, es bastante tajante en decir que hay un 74% que quiere que se desarrolle un proceso constituyente, pero nadie habla en esa encuesta de un panel de expertos y de hecho a mí me parece un poco hay que preguntarlo. Sí, 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 lo preguntaron. En esos datos... 66% panel de expertos. ¿Cómo? Más de un 50% panel de expertos. Sí. Busquemos la encuesta para que la proyectemos. Sí, sí, sí. Pero la gran mayoría que propone un proceso constituyente no está opinando en esa imagen por un panel de expertos. Y, a mí lo que me parece llamativo es que la derecha dice que van a respetar, y lo decía también Javier Macaya anoche, que van a respetar la decisión de la gran mayoría, la decisión ciudadana, soberana, incluso Pancho Ruego logró entender que esta constitución ya no iba más, y entonces se respeta la votación de octubre del 2020, pero se olvidan que la segunda votación decía que no iba a la comisión mixta y que iba a ser una convención electa estrictamente por gente dedicada a esa tarea. Entonces también hay que ser consecuente con lo mismo que dice usted y su propio dirigente. Y eso se votó y está ahí ese 80% también. Fue una votación más o menos igual. Y bien sabemos que es un poco tincada la derecha para decir qué le gusta o no de la soberanía popular y cuando no le gusta sabemos cómo reacciona y cómo actúa. Entonces me parece un poco conveniente hacer esa lectura y lo digo yo que además bien sabrán que soy crítico a la convención constitucional y a cómo se desarrolló ese proceso que me parece que no era el más democrático que podía desarrollarse. A ver, tenemos encuestas, tenemos otras gráficas. Póngame la placa por favor, Eugé, a ver qué tenemos. Póngame la placa. Dice, perspectiva plebiscita de salida. Rechazo, apruebo. Dice, 52 rechazo, 37 apruebo. A mí lo primero que me llama mucho la atención de esta nueva encuesta que estamos analizando el día de hoy es que yo esperaba un crecimiento del apruebo mucho más sostenido que respecto a las semanas anteriores. Creció solamente dos puntos, sigue estando dentro del margen de error y después del bono apruebo yo esperaba que la ciudadanía dijera, oye, vamos a aprobar este proceso constituyente y acabo de cortar el datito, 59% prefiere que sea comité de expertos también en el sondeo de panel ciudadano y eso básicamente creo yo y René, lógicamente, es mi opinión subjetiva sin duda, pero creo yo que se debe mucho a que la gente vio que se le dio la posibilidad a 155 personas de redactar un texto constitucional 154 porque el pelado está un poquito enfermito de la guata se tuvo que ir para la casa y no pudo seguir trabajando redactando el texto constitucional pero esas 154 personas que terminaron trabajando no estuvieron a la altura de lo que la ciudadanía demandaba y por eso la gente ¿con qué se quedó? ¿con qué se quedó en el ambiente? con las tías Picacho con los peleados Vález con los Saumerios con las funas públicas con las peleas con la declaración con la interrupción del himno nacional con la no invitación a los expresidentes de la república con la interrupción a Carmen Gloria Valladar entonces acá la gente dijo oye, pero si ya les dimos la oportunidad ¿por qué se la tenemos que dar de nuevo? ¿no será bueno que ahora tengamos una alternativa una mixtura por ejemplo entre personas encargadas de redactar con un panel de expertos o que veamos las posibilidades porque en democracia claro tenemos que escuchar a la gente sin duda 30 segundos estoy pensando en qué constitución de países democráticos países desarrollados no han participado los expertos o sea nosotros los chilenos ahora sentimos de que los únicos que hemos dado democráticos los únicos democráticos somos nosotros ¿de dónde salió esa cuestión? por favor en todas partes del mundo y del mundo desarrollado y del mundo que tiene una tradición democrática los expertos han sido fundamentales en aportar su conocimiento sobre el derecho además en el mundo en los últimos 40-50 años se ha ido produciendo una cierta homogeneidad en los temas constitucionales por eso que el mundo cada día procura entenderse mejor en los temas de derechos humanos en los temas de gobernabilidad en los temas de sustentabilidad entonces esto de andar ninguneando a los expertos me parece que es una cuestión que atenta contra el sentido común más elemental habría que hacer una pregunta que no es retórica que experto ¿en qué? en derecho constitucional ¿y por qué? porque estamos redactando una constitución pero esos expertos en derecho constitucional señores conspicuos y muy versados no necesariamente van a representar la sensibilidad el spirit de nuestro tiempo ¿no es cierto? no necesariamente van a dar cabida van a dar cabida en su excelencia académica lo más probable es que terminen representando a la élite pero déjame ahí déjame ir a hacer una reflexión un poco más un poco más profunda a menos que haya que me guste un pueblo no, no, no pero es probable dije es probable ¿pero no es probable que hayan abogados constitucionalistas que representen distintos sectores? como para ¿no es que no hay? pero si lo hay digo yo ¿no? pero por qué desacreditamos la pregunta es otra ¿por qué desacreditamos la experiencia de las personas para escribir la constitución? en absoluto no, pero si la acabaron de descalificarlo que si el proceso es constituyente no, pues se le puede hacer preguntas no, porque este fue malo este fue muy malo pero fue el que fue el que la ciudadanía nos dimos sin duda no, por eso hagamos un poco de reflexión déme y otros pensadores no tiene discurso no tiene no tiene relato ¿no es cierto? es una explosión es un terremoto ¿no es cierto? se remuece todo y nos parece tan antiguo el optimismo del expresidente Lago en 2005 justamente diciendo que la constitución solucionaría todo el estallido remuece todo eso lo hace caer ese discurso no tiene ese discurso el estallido no tiene discurso ¿no es cierto? hay que interpretarlo ¿qué es lo que hace de alguna manera la gran marcha la gran manifestación de una semana de la semana siguiente del 25 de octubre de 2019 que le pone ciertos temas a ese malestar ¿no es cierto? que aparecen por supuesto la reivindicación de las pensiones la necesidad de mejorar las pensiones y una nueva constitución y luego nos hacemos un proceso un proceso un proceso democrático como país en que llegamos a esta convención compuesta por diversos tipos de personas ¿no es cierto? buscando ser lo más representativa del pueblo chileno de la ciudadanía de la gente de nuestros compatriotas ¿no es cierto? estamos de acuerdo ¿y qué hacen los convencionales más allá de los jarasca más allá del que se duchó salió pilucho no sé dónde ¿no es cierto? ¿qué es lo que hacen? buscan interpretar ese 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 malestar ya buscan interpretar ese ese discurso lleva un minuto treinta esa explosión buscan traducir esa expresión de malestar en un texto y esa es la propuesta esa es la propuesta a lo mejor a lo mejor leyeron a lo mejor leyeron mal alguna cosa a lo mejor lo leyeron pero eso no invalida no invalida en nada el proceso el proceso es el que nos dimos democráticamente sin duda descalificarlo descalificarlo porque alguien dijo plurichile no tiene sentido no pero amigo yo estoy de acuerdo en que las sensibilidades que se manifestaron en lo que fue el estallido con toda la violencia social que vivió este país representa distinta es imposible que toda esa gente sea gente de izquierda y es imposible que de esa gente no hubiese existido personas de centro de derecha que también hubiesen salido a la calle a manifestarse mi crítica de fondo con la convención es que en la lectura que ellos realizaron de cuáles eran los cambios que quería la ciudadanía se equivocaron y se pasaron tres pueblos porque yo no recuerdo la ciudadanía con carteles que dijeran queremos más Estado y yo vivo muy cerquita de las Italia no recuerdo un cartelito que dijera queremos más burocracia queremos más órganos autónomos de control queremos debilitar el sistema político con un congreso unicameral queremos dividirnos ahora en 12 naciones distintas con sistemas de justicia diferenciados queremos tener catálogos diferenciados de derechos donde las personas no seamos iguales frente a la ley queremos que existan escaños reservados para que mi voto no valga lo mismo que el voto del que está al lado queremos que no se mencionen a los partidos políticos porque entendemos que no son los importantes queremos que los mecanismos de reforma se les pongan candado amigo yo no me acuerdo la gente protestando diciendo eso yo no me acuerdo que la gente salió a decir defendamos el Senado como hacen ustedes bueno te han hecho bullying te han dicho de todo tú en algún momento pensaste que esto podría ir cambiando que podría haber un poco más de argumentos como una mejor onda con más ganas de debatir de discutir en otro clima mira Gonzalo yo en mi vida he sido siempre un hombre de centro izquierda la primera vez que voté en mi vida voté por Ricardo Lagos la segunda vez voté por Michelle Bachelet fui parte del gobierno de Michelle Bachelet me fui el día que ganó Sebastián Piñera la segunda vez voté por Michelle Bachelet también he votado siempre por los candidatos y candidatas de la concertación de partidos por la democracia o la nueva mayoría y la verdad es que voté con mucho entusiasmo y por eso estuvimos frente a frente con Pancho en un diálogo que muchas veces se ha calificado y la gente me lo dice en la calle o te lo dice que bueno que usted vuelva y ojalá tengan esas mismas conversaciones con Pancho yo creo que uno puede tener buenas conversaciones democráticas abiertas y decir las cosas sin faltarle el respeto al otro y quiero decírtelo porque para mí ha sido sin duda esta una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en la vida política que yo he sostenido en mi vida sin duda yo hubiese querido votar con mucho mucho ahínco y con muchas ganas por el apruebo pero no puedo hacerlo porque veo un texto con deficiencias con dificultades y la verdad es que desde muy al principio desde que empecé a seguir la discusión como abogado como cientista político encontré asuntos que me parecen que son graves con la democracia me parece que son temas que podemos tratar porque uno cuando dice esto me van a contestar de al frente bueno cuáles son podemos discutirlos yo no tengo problema en discutirlos pero si creo que no tenemos por qué faltarnos el respeto la cantidad de bullying la cantidad de gente que yo conozco tengo un grupo de amigos de centro izquierda que vota rechazo y tiene un twitter un whatsapp que se llama rechazamos pa callao hay gente que no se atreve hay gente que no se atreve a decir de verdad hay días en que yo soy trending topic sin decir absolutamente nada sin decir absolutamente nada y uno es trending topic a René también le debe pasar a Pancho también a Pancho también le ha pasado a Magdalena también entonces yo entiendo uno se expone en estos programas uno se expone en las redes sociales y uno no puede andarse siendo la víctima pero otra cosa es que a uno le falten el respeto si me quieren decir gordo yo no tengo ni problema el gordo estoy y me encanta la comida pero está más flaco parece y me fascina y me fascina la buena vida y no tengo ningún problema con eso si me quieren comparar con Peter Griffin no tengo ni un problema ese hombre es un tipo un tipo razonable por lo tanto de verdad súbele el nivel al debate si no cuesta tanto eso súbele un poquito el nivel Juan Cristóbal querías decir algo si no yo creo que hay que hacer una distinción para este debate o sea creo que una cosa es el clima que se da en redes sociales efectivamente polariza las posiciones hay faltas de respeto siempre van a haber haters en redes sociales y ahí yo les recomiendo aquí a mis queridos amigos que en verdad no pesquen más que centrarse en eso no lógico ahora otra cuestión y un asunto con el que hay que distinguir es que hoy día se diga que se está poniendo en duda o en cuestionamiento la libertad de expresión en Chile o sea yo creo que más bien eso es una exageración no creo que tampoco el país esté hoy día en una situación de polarización política yo participo en una radio comunitaria cualquier persona no no perdón polarización política hay o sea yo creo que partir polarización política en el caso de que se persiga a alguien por su pensamiento político parte del Estado que la gente se esté agarrando a combos en la calle por una posición política salvo algunas minorías yo creo que eso no creo que hoy día esté en duda la libertad de expresión ni la libertad de pensamiento y que bueno que la nueva constitución también lo asegure sí Euge antes de pasar a los invitados para que hable Joseph y hablen todo Euge te puedes buscar el tuit de la alcaldesa la pintando un poco para ir reflejando el ambiente que están teniendo algunos políticos que debiesen estar con mayor altura Joseph tú querías decir algo sí yo quería decir algo cortito porque el twitter que mostrabas de Nante con respecto a esta ida de Fernando a otro país es una cuestión que uno primero que todo no solo refleja esta esta sensación de clima agresivo que en realidad para mí lo agresivo que hay hoy día en Chile no es precisamente el debate político cada uno de nosotros tenemos el derecho de poder defender las ideas que nosotros promulgamos pero lo realmente agresivo para mí es por ejemplo que los trabajadores en Chile hoy día estemos en condiciones completamente precarias eso realmente es lo agresivo eso es lo realmente violento que no tengamos la posibilidad o la seguridad de llegar a fin de mes con sueldos que no nos alcanzan de tener la preocupación permanente de poder saber si nuestros hijos van a poder acceder o no a estudiar en la universidad o en el colegio o incluso de no saber si nuestros abuelos o nuestras familias van a poder acceder hoy día a una salud de calidad o que puedan salir al final de su vejez con pensiones dignas a partir de haber entregado una vida al trabajo eso es lo agresivo y desde allí es agresivo también lo que yo encuentro que solo unos pocos tengan la posibilidad de decidir de irse a otro país que bueno que Fernando pueda hacerlo pero no es la condición de la mayoría en Chile y en el mundo que somos parte de los trabajadores sectores populares mujeres ojalá nos pudiéramos quedar todos en Chile eso sería maravilloso Gonzalo super corto solo una posición eso es triste eso es preocupante pero eso no es violento violencia implica coacción acción violencia física y no usemos los términos mal eso es muy preocupante y tremendamente triste pero no es violento pero no es violento que los trabajadores no podamos llegar a fin de mes con sueldos precarios te pregunto eso me parece es agresivo incluso en términos mentales de salud mental física y preocupación eso es te pregunto es muy triste y tremendamente preocupante para quienes tienen las condiciones aseguradas quizás es triste pero es violento para quienes no el término político llamarlo violencia es precisamente para minimizar aquellos que justifican la violencia física como una forma de hacer política y entonces usan la palabra violencia en esos términos para poder anular y eso no corresponde porque la palabra no significa eso eso es lo que estoy haciendo la precisión respecto a las opiniones y al papel que juegan las redes sociales en aquello yo estoy podrido literalmente de que en cualquier círculo de amistad o incluso familiar haya gente que tenga miedo de hablar o sea que hayan que mis papás no tengan como la libertad de poder decir yo voto esto yo voto esto otro yo opino esto yo opino esto otro porque hay una superioridad moral y que yo la he vivido desde que fui a la universidad a estudiar y que todo lo que estoy hablando es en base a la experiencia por lo tanto muy poco discutible es lo que estoy planteando en la universidad cuando se estudia periodismo por ejemplo en cualquier universidad se debate acerca de la vida política acerca de los planes de país etcétera etcétera y hay un sesgo evidente de izquierda para la formación de los periodistas en Chile y eso lo han dicho transversalmente muchas personas ¿dónde? ¿qué universidad? no te voy a dar nombres no te voy a dar nombres de universidad porque es una sensación es una sensación es una sensación tenemos todos estás haciendo una afirmación una afirmación en base a la experiencia por eso te digo que no es discutible es que eso da la impresión de que hay universidades que adoctrinan periodistas ¿no es cierto? es tu interpretación yo te lo... hay colegios que adoctrinan lo que te estoy diciendo lo que... ¿cuál era mi punto? en verdad el punto es este miedo que literalmente es un miedo de expresar la opinión en Chile en distintos círculos sociales con amistades con amigos con familiares y yo creo que eso ya tenemos que parar con eso porque eso es lo que tiene a Chile dividido digamos eso es lo que es ese miedo a sacar ese miedo por ejemplo a que me decían ¿sabes tú no te da miedo decir que estuviste en el estallido social y ahora vas por el rechazo? ¿y por qué me va a dar miedo? ¿por qué me tendría que dar miedo eso si los puntos de vista he hecho un trabajo reflexivo de todo el periodo que se vivió y he visto cómo se han causado de la peor manera y se ha secuestrado el legítimo malestar de la sociedad chilena en su conjunto se ha secuestrado por políticas de una trinchera o sea literalmente yo creo que los chilenos nos aburrimos de que nos traicionaran de que traicionaran lo que hablamos en la calle de que nos traicionaran o sea hubo un momento en que uno salía de la casa y ya tenía la certeza que lo estaban cagando o en el supermercado o qué sé yo las colusiones en la farmacia en los que estudian los que van o sea los que bueno el desfalco de carabineros el desfalco del ejército las platas políticas y la gente se aburrió de eso pones un pie fuera de tu casa y tú tienes la sensación de que te están cagando obviamente hubo un estallido social fui parte de eso pero lo he dicho en los videos que he subido a redes sociales nunca jamás escuché un grito por la nueva constitución nunca nunca jamás escuché un grito ahora habían carteles de asamblea constituyente déjame también habían carteles de asamblea constituyente pero eran eran los menos lo que más había el grito que más había era Chile despertó Chile se cansó del abuso Chile se cansó de que nos pisotearan Chile se cansó de que nos mintieran en la cara y qué te puedo decir o sea tener miedo porque uno va a tener miedo de decir eso si en verdad eso es lo que se vive ahí en la calle eso es lo que se vivió ahí en en clase gracias Gonzalo yo creo primero que la polarización se vive en ambas veredas y eso es una realidad y hay que asumirlos estamos de acuerdo y ahí estamos de acuerdo con Gabriel pero sin embargo hay sectores que están muy polarizados y que son muy fanáticos quiero hacer un pequeño paréntesis o sea porque se habla mucho de subir el nivel pero para poder subir el nivel hay que hablar con argumentos y para poder hablar con argumentos hay que dejar fuera lo que se conoce como la falacia argumentativa y lamentablemente yo sigo el programa este desde un inicio sin filtro y lamentablemente el panel del frente suele caer muchas veces en falacia argumentativa la más común la más recurrente la pendiente resbalaiza donde dicen que de un punto A va a suceder un punto B y luego un punto C y un punto D pero nunca logran demostrar el nexo causal en ninguno de esos puntos y por tanto el silogismo no se demuestra y por tanto cuando hablamos con falacia lo que estamos haciendo finalmente a las personas es mentirles y cuando les mentimos no les estamos informando ¿pero como qué falacia? como la que acabo de decir la pendiente resbalaiza que de un punto A va a suceder un punto B pero deme un caso concreto donde Orrego o Mervilá hayan dicho alguna falacia por ejemplo cuando demonizan por ejemplo lo que sucede con los escaños reservados ¿cuál es el gran argumento en contra de los escaños reservados? quisiera preguntarlo no es retórico ¿cuál es el gran argumento en contra de los escaños reservados? Pancho Orrego responde usted ¿tengo que responder eso? sí, respóndale por favor sobre representación nuevamente para devolver el punto quiero saber la respuesta es que me gustaría hablar de varios temas antes pero ayúdame con esa respuesta no, voy a partir por donde quiera partir lo primero es que a mí me tocó crecer en un Chile democrático me tocó crecer en un país desde el 90 en adelante donde la derecha y la concertación se disputaban los espacios políticos en un ánimo siempre de establecer el bien común era una cuestión que movía a los políticos estos últimos 30 años y por algo estos últimos 30 años tenemos la política que tenemos y tenemos los índices de desarrollo que tenemos me tocó también hacer política en la universidad ser dirigente estudiantil durante mis 5 años de carrera donde el Frente Amplio irrumpió con mucha fuerza y donde los espacios políticos en el interior de la universidad se agudizaban bastante y se tildaba todo el que no pensaba como ellos de un facho reconche pa 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 eso es habitual en la universidad y eso todos los que pasamos por política universitaria lo sabemos esa política que se fue construyendo en la universidad saltó a la política nacional por allá por el año 2012 básicamente con la interrupción de Giorgio Jackson Gabriel Boric Camila Vallejo y Carlos Cariola en la primera elección parlamentaria y con el paso de este último tiempo lo que hemos visto es una agudización de las contradicciones propias de la hegemonía del marxismo cultural eso también es un hecho de la causa y que lo vimos también en el año 2019 con todo lo que es el estallido social y esta descalificación personal entre los buenos y los malos los unos y los otros los empresarios los trabajadores agudizar contradicciones yo creo que el proceso que estamos mirando ahora ¿cuál descalificación si es la realidad? ¿puedo terminar? porque yo no me estorpeo a nadie no, claro pero te pregunto ¿cuál es la descalificación si hay una realidad concreta? me va a repetir porque quiero terminar porque después responde sí, pero voy a ver voy a ver déjelo terminar déjelo terminar tenemos una hora y media y en esa articulación de fuerzas que se está dando a nivel de política nacional del año 2019 en adelante yo siento que todos perdimos un poquito el foco nos volvimos un poquito locos se agudizaron mucho las contradicciones y se polarizó el país yo creo que la oportunidad que tenía la convención constitucional y todo este proceso respecto del cual yo en un principio desconfiaba y he ido cambiando mi postura respecto a la necesidad de tener un texto que nos aglutina a todos era la oportunidad de construir efectivamente esa casa de todos esa casa que fuera la casa común esa oportunidad se perdió el proceso fracasó en su conjunto y yo siento que ahora lo que tiene que hacer la política es abrir espacios a nuevos jugadores y para que la política le abra espacios a nuevos jugadores es muy relevante que existan espacios como este de Sin Filtro donde cabros que vienen del TikTok que vengan dirigentes universitarios dirigentes de los trabajadores gente que venía de programas de televisión cientistas políticos historiadores tengan el espacio de debate con alturas de mira como corresponde nosotros hemos visto este último tiempo por parte de la prueba y aquí voy a rebatirte directamente tu argumentación amigo mío un intento sistemático por tildar a todo el que no piensa como ustedes de mentirosos yo no he dicho eso y esa falacia la hemos visto pero ya de forma reiterada yo he sido objeto de ella de forma ya brutal cuando nosotros realizamos una interpretación del texto constitucional y respecto a la pregunta que tú me realizas que es una muy buena pregunta que es un tema y una tesis que yo he sostenido en este programa de forma sistemática esta constitución lo que está realizando amigo mío es establecer catálogos diferenciados de derechos entre personas dependiendo de su origen étnico eso implica que los catálogos de derechos en la medida que no son ejercicios por todos nosotros compadre por todos nosotros dejan de ser derechos y pasan a ser privilegios cuando yo establezco escaños reservados en favor de determinadas personas y ni siquiera me preocupo del porcentaje de votos que va a tener ese cupo en particular sino que los establezco como cupo de resultados vale decir por sobre los 155 miembros eventuales del congreso de diputados y diputadas tú pierdes un principio básico amigo mío de la democracia liberal representativa que es la igualdad ante la ley cuando tu voto deja de valer lo mismo que el mío estamos viendo una diferenciación y en una democracia donde somos todos iguales frente a la ley la principal herramienta política que tiene una persona para poder hacer una accountability respecto de sus parlamentarios respecto de sus autoridades es básicamente el voto amigo mío un voto una persona es nuestra principal herramienta una persona una persona un voto eso es democracia básica Pancho quiero que te responda Cristian te equivoca Pancho simplemente porque lo que dice es una afirmación gratuita dado que y acá lo voy a responder con un gran ejemplo que de nuevo creo que me respondan entonces por qué si supone que una persona un voto por qué defienden tanto el senado donde un senador de Aysén por ejemplo tiene 10.000 votos y sale electo pero una senadora en la región metropolitana necesita 400.000 votos para ser electo entonces por qué defienden tanto el senado no acaso no se aplica tampoco eso de una persona un voto no por qué eso se llama acción positiva lo mismo que estamos haciendo con los calles acción positiva hay una diferencia sustantiva lo que ha hecho este proyecto constitucional es creo una de las cosas más graves que puede hacer un proyecto constitucional que es eliminar la esencia de la democracia liberal que es que toda persona es igual ante la ley y por lo tanto una persona un voto ¿y por qué con el senado no ocurre si me dejas terminar por favor porque te estoy respondiendo tu pregunta si tú me dejas terminar yo puedo responder por lo tanto cuando se establece plurinacionalidad yo no estoy en contra de la multiculturalidad ni en contra del multilingüismo ni en contra del reconocimiento de los pueblos indígenas pero cuando se reconoce sistemas de justicia distintos cuando se reconocen escaños reservados en todos los órganos consejiles de elección popular cuando se reconoce que a los indígenas a los pueblos originarios tiene que hacerse con un sulta consentimiento previo libre e informado antes de la decisión respecto a sus derechos lo que se está haciendo es que se está poniendo a los chilenos en primero y en segundo lugar y esto te lo puede decir cualquier persona que lo siente ¿cómo se va a resolver el tema por ejemplo de la restitución de tierra? se habla de restitución no se habla de expropiación por algo se habla de restitución es una disposición transitoria en un consejo que le aconsejará al presidente de la república a este durante un año prorrogable por dos a recorrer el país para poder determinar dónde se tienen que restituir tierras los neozelandeses han entendido que la restitución de tierra siempre tiene que ser sobre tierras estatales ¿y por qué? por una razón por una razón muy simple porque cuando tú le quitas la tierra a alguien generas un problema adicional el senado de la república el lugar donde por 200 años por 200 años de historia republicana el mismo lugar donde se albador allende fue dos veces presidente del senado el mismo lugar donde pablo neruda respondió yo acuso ante la ley maldita de gabriel gonzález videla es el lugar que tiene una representación de la cantidad de senadores necesarios que es muy distinto a tener escaños reservados ustedes están tratando de devolver a lo que la constitución de 1980 tenía para los escaños reservados de los senadores designados están tratando de devolver exactamente a lo que el senado no respondiste que es un problema en todas partes del mundo donde existe el nacionalismo existen problemas donde existe el nacionalismo existe división eso está pasando con este texto constitucional Chile es un país de vocación mestiza es un Chile de vocación criolla es un Chile que está compuesto por los pueblos originarios y por aquellos que llegaron después y todos somos mezcla de aquello y lo que estamos haciendo aquí es comprar un nacionalismo traído desde Europa traído desde el neoconstitucionalismo latinoamericano traído de Álvaro García Linera que tiene a algunos de sus compañeros sentados en la moneda hasta ahora y lo estamos trayendo para comprarnos un nacionalismo que lo único que va a hacer con Chile es un problema no va a ayudar en nada pregúntense pregúntense que hizo que hicieron los escaños reservados en la convención constituyente como se contestaron yo siempre voy a seguir sin responderte a ti si lo que tú quieres es que yo diga no es lo mismo que una persona un voto para el Senado no lo responde a mí yo escucho la intervención de aquí la bolera muy bonita parece frente a Plista a Pancho hoy día pero escucho la intervención de Pancho y me da la impresión de que no hubiera pasado nada estos últimos 10 años en este país o sea se habla como de la época de la conceptación como si todo hubiera sido muy bonito efectivamente la concertación hizo cosas positivas o sea bajamos la pobreza de cuánto un 40% un 10% pero tú estarás de acuerdo conmigo Gabriel cuán difícil durante la época de la concertación hacer reformas políticas porque la política estaba secuestrada porque la constitución política de la república impuesta a sangre y fuego por Pinochet y sus cómplices que no solamente fueron militares sino que también fue un sector político al cual hoy día Pancho Reguadiere esas reformas fueron imposibles las reformas que eran necesarias debido a las trabas que establecían por eso te digo yo estoy diciendo fui parte de los plenos del 2005 y no te lo voy a discutir yo estoy diciendo que Pancho y Día plantea que no existe un conflicto en Chile o sea hoy día hay sectores hoy día hay sectores hoy día hay sectores hoy día hay sectores políticos ¿puedo terminar mi intervención? porque está bien yo no estoy mintiendo yo no estoy mintiendo respecto a lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo tú hiciste política durante los años de la concertación y parece que había grandes acuerdos grandes acuerdos eso dijiste tú esos grandes acuerdos y las reformas que eran necesarias que nos derivaron en la crisis que tuvimos en el año 2019 no se pudieron hacer precisamente por las trabas que establecía la constitución pero de la constitución que es un 23% y precisamente este proceso que se ha planteado como un acuerdo político porque yo está bien estoy de acuerdo contigo también ¿cuál era tu nombre? Seba estoy de acuerdo contigo que tú sales de tu casa y dices uy me están cagando por todos lados ahora el tema es cómo nosotros institucionalizamos ese conflicto porque países que han tenido estallidos sociales como los que nosotros tuvimos han terminado en golpes de estado han terminado en dictaduras en cambio nosotros de manera muy ejemplar para el resto del mundo terminamos institucionalizando un conflicto y teniendo un proceso constituyente que ojo aquí se dice que hay polarización un 80% de los chilenos estuvo a favor de la prueba para ese proceso constitucional pero el día no está a favor ese es el primer plano de la discusión hay un segundo plano respecto a los escaños reservados a mí me parece que también es desconocer un conflicto que se viene dando hace 200 años cuando se dice que es un privilegio para los pueblos indígenas o sea ¿cuál es la región más pobre vivida? la Araucanía ¿y por qué es la región más pobre? la Araucanía es la región más pobre no es Baladí que sea una región con alta presencia y precisamente solamente para terminar precisamente el ejemplo que tuviste querido Gabriel el de Nueva Zelanda los Nuevo Zelandeses tienen escaños reservados uno no ellos los plantean precisamente uno ellos precisamente lo establecen proporcionalmente a la cantidad chequeame ese dato EUG ¿cuántos caños reservados tienen los Nuevo Zelandeses? pero además uno dice el tema de la Araucanía a mí me llama la atención es como que además el Frente Amplio no gobernara hoy día tenemos una cantidad de atentados por medio impresionante tenemos un estado de excepción constitucional que el gobierno no se atreve a aplicar que además la nueva constitución elimina porque vamos a llegar por lo menos a eso que no es una falacia porque aquí se discutió en algún minuto y resulta que Héctor Yaitul la CAM dicen que esta constitución no les importa nada pero cuando la política se ha hecho haciendo caso a las minorías no les importa nada yo no estoy diciendo que sea además perdón yo no he ocupado la palabra privilegio yo he ocupado o sea aquí la quien está sentado dice que es un privilegio te ponen la misma deriva que la de hecho pero yo no he dicho la palabra privilegio yo usé la palabra de un país diverso que se que no necesita afirmación positiva para poder ser representado de la manera correcta quiero recoger una pregunta que hacen en Twitter un ciudadano cualquiera decía es el podio del presidente de la república el lugar para subir una vecina que la vecina ningunea a la prensa en un acto de lanzamiento de campaña para la nueva constitución Gabriel ese es el momento ¿no? toma un tweet de un ciudadano cualquiera que lo escribía hoy día mira no sé el presidente de la república está enojado conmigo porque yo hace un par de semanas atrás le dije específicamente que se dedicara a gobernar y se dedicara a los temas que le preocupan a la gente ¿lo llamó el presidente? ¿cierto? no tuve una comunicación con él no voy a filtrar una comunicación privada con el presidente pero tenemos tenemos una comunicación y efectivamente tiene línea directa está enojado ¿lo está llamando ahora? no lo sé no lo sé vamos a revisar ¿lo están llamando? ¿qué nivel al emparte? pero ya es transversalísimo yo debo decir que tengo la suerte y la fortuna de conocer al presidente de la república de mucho antes hemos conversado muchas veces le tengo mucho aprecio yo voté por él y hemos conversado muchas veces de muchos temas él sé que está enojado porque yo le hice ver este punto y le dije presidente creo que usted se tiene que dedicar a los temas no de exégeta de la constitución sino que usted tiene que ser presidente de la república de todos los chilenos y yo creo que este episodio en particular la verdad a mí de verdad estas chimuchinas no me complican mayormente a mí me complican otras cosas hay dos cosas del presidente que me complican la primera que no es primera vez que el presidente se burla de la prensa algo que a mí no me gusta en particular de ningún presidente de la república porque la prensa tiene derecho a hacer preguntas aunque sean estúpidas y él mismo ha dicho él mismo ha dicho que él está y la prensa está para incomodar al poder y lo segundo que me preocupa y lo ha dicho en el discurso y lo segundo que me preocupa es que el presidente suele enojarse por este tipo de cosas muy rápido pero además me preocupa porque la Contraloría General de la República ha emitido dos dictámenes dos dictámenes amigo tres perdón tres dictámenes donde ha señalado la presidencia particularmente respecto al plebiscito y quiero ligarlo con un tema del texto constitucional este texto constitucional entrega la posibilidad que no se entregaba de la reforma a la constitución de 1833 en 1871 de la reelección presidencial cuatro años más reelección y se dice específicamente distingue el texto constitucional entre aquellos gastos de administración y aquellos gastos que tienen que ver con una campaña de reelección entonces el arreglón seguido en el inciso siguiente el nuevo texto constitucional entrega dictámenes de la contraloría general el determinar dónde se van dónde va a estar esa tenue luz entre gastos de campaña y gastos de administración y este es el problema por eso yo creo que este es un mal texto constitucional porque este es un texto que llama a la reelección algo que Chile había evitado en 1871 y la razón para hacerlo Federico Errazuri Sañartu en el gobierno del presidente Pérez Mascayano fue quien llevó adelante esta reforma fue precisamente evitar el intervencionismo del Estado porque la tenue luz entre el gasto fiscal bonos u otro tipo de gastos versus lo que significa el gasto de campaña es algo que es muy tenue ahora yo no tengo problema que repartan ya pasamos dos minutos yo no tengo problema yo no tengo problema René solamente va a terminar y va a darte la palabra a ti para que pueda hablar no tengo problema con que se reparta la constitución no tengo problema con el presidente la firme tampoco además va a ser la última vez que la firme probablemente entonces da lo mismo no engancho con eso si engancho con un presidente que suele engancharse con la prensa cuando dice que la prensa está para incomodar al pueblo por el episodio al menos yo siempre a mi siempre me ha gustado que todos puedan dar su opinión yo vengo del mundo de la asamblea donde bueno desde secundario después universitario en el estallido social en las asamblas territoriales entonces me parece muy bien que cualquier persona una vecina un vecino dé su opinión abertamente y tenga los medios para que eso llegue a muchas partes así que por ese lado lo que me llama la atención si es que cuando es una opinión que no le gusta por ejemplo a la gente que opina distinto al rechazo a la derecha es todo siempre manipulado siempre hay alguien detrás entonces ¿por qué la señora no podía decir simplemente su opinión? y si su opinión era el que encontrara efectivamente ridícula la pregunta del periodista yo creo que es válida después obviamente se va a abrir un debate incluso ahí mismo entonces me parece que eso es raro porque la derecha bueno el rechazo siempre decía bueno que nosotros siempre han achacado a la izquierda el hecho de que la opinión de la gente estaba manipulada por la izquierda y ahora están haciendo exactamente lo mismo con la señora con la vecina entonces mira y un tema acá la que le está costando tener rostros reales de vecinos con sus opiniones con sus imperfecciones con todas sus opiniones es justamente la gente del rechazo recordemos que ellos tuvieron que contratar una actriz para que leyera su guión supuestamente social recordemos que los rostros del rechazo los rostros ciudadanos del rechazo vienen desde Pancho Malo desde Oscar Andrade hasta los Walker hasta los Frey esa es la realidad yo no tengo ningún problema que los vecinos expresen abiertamente que tengan la tribuna que normalmente la prensa lamentablemente no se las ha dado históricamente así que por este episodio simplemente eso el gobierno ya le pagó a los actores y el rechazo está lejos de llegar a un monto de 450 mil pesos como se le entregó a los actores ellos ya recibieron un sueldo perdón acabaremos el tiro ese punto que no es real que no es exacto no es real hay un fondo hay un fondo que destinó al gobierno a través del ministerio de las culturas para que se entienda bien en la casa que es un fondo que va en ayuda de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en su amplio espectro esto no es los actores y las actrices esto no es lo famoso como piensa la gente del rechazo no es cierto esto son gente que trabaja en las disciplinas de la cultura pero por supuesto y hay mucha gente que trabaja detrás de escena montando espectáculos diseñando vestuarios perdona pero cuál es la diferencia con lo que estoy diciendo ¿puedo seguir? sí pero no te dicen lo mismo que yo perdona ¿puedes dejar de interrumpirme de la cultura? te estoy preguntando ¿cuál es la diferencia? perdona yo no te interrumpio a ti oye entonces los trabajadores hay mucha gente que trabaja en los oficios nobles de la cultura quiero saludarlos además quiero agradecerles sus trabajos y que lo pasaron muy mal en la pandemia porque tuvieron los teatros cerrados las salas de conciertos las salas de espectáculos cerrados durante más de un año más de un año y luego abrieron con aforos limitados hace muy poco hace no más de dos meses se han abierto recién los aforos para todos para que el público pueda volver a las salas con un gran desmedro de teatros regionales quiero saludar también el trabajo que hacen los teatros regionales a lo largo de todo el país porque sé que lo hacen con muchísima dificultad y a ese gran número de personas chilenas y chilenos trabajadores trabajadores ¿no es cierto? se les da la posibilidad de optar a un bono eso es eso es un bono para un sector eso es un bono los teatros cerraron mucho antes con el estallido cuando se quemó el chile ahí cerraron perdón don Salvo que termine que termine que termine que termine ¿podrán sin que me interrumpan? termine entonces eso es lo que se postula en ese bono ese es el reconocimiento por un sector postergado y además alejado de las prioridades no de este gobierno ni del anterior de todos los gobiernos de los últimos 30 años para qué decir de la dictadura es exacto lo que dije René recibieron su bono ya fueron pagados así que es exactamente lo que está diciendo y está diciendo parte de la verdad porque todas esas obras de teatro por las que tú te lamentas y yo también me lamento no cerraron estrictamente por la pandemia cerraron antes ¿cuál fue la última obra de teatro que viste? pero no voy a contestar eso voy al teatro no trates de ridiculizar como que la derecha no va al teatro no pues cuéntame no no te estoy haciendo una pregunta te estoy haciendo una pregunta ¿cuál fue la última obra de teatro que viste? muteame un segundito muteame un segundito no he ido nunca al teatro no se escucha nada recuerde inversión global si quiere comprarse su casa 25 mil dólares 750 mil pesos en retorno agradecemos a distintos auspiciadores muchacho un artista un artista Panchito Reco Panchito Reco es una falta de respeto ¿quiere responder? sí responde 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 como así que la derecha no va al teatro es una exageración es una exageración ¿sabes para qué? para que tú respondas perdona para que tú respondas la pregunta que yo te hice porque la ha escabullido mejor pie y me gustaría saber cuál fue la última a ver a ver ¿sabes lo que pasa? no voy a contestar ¿sabes? René ¿sabes qué pasa ahí? René ya hay como 4 minutos y medio mira solamente te voy a decir una cosa y no me interrumpas porque tú hablas con desprecio voy a leer voy a leer los artículos de la cultura René René no podemos leer los artículos aguante un poquito Gabriel le quiere decir algo yo mira te quiero decir la verdad es que tú habías hablado más de 2 minutos y medio me estabas mostrando el celular en delante yo creo que hay que ser bien coherente con las cosas que uno dice en la vida y con lo que uno cree yo critiqué fuertemente al presidente Piñera en su última cadena nacional cuando el presidente Piñera dijo cómo tenía que ser la constitución que él creía que había que tener y hay que tener la misma vara para los presidentes de uno también yo voté por el presidente Boric y por lo tanto le exijo al presidente Boric más de lo que le exigía Piñera y por lo tanto no es el presidente Boric el jefe del estado y del gobierno quien tiene que ser el guaripola de la prueba y tampoco me gustan las caricaturas tampoco me gustan las caricaturas aquí hay gente transversal yo soy una persona centro izquierda Magdalena una persona de derecha tenemos gente progresista me parece muy bien pero eso de caricaturizar a la gente como que cuando fue la última vez que fuiste al teatro me parece innecesario súper sencilla de responder es una pregunta que busca caricaturizar lo mismo que tú estás acusando que se hace generalmente contigo lo que se hace contigo a nosotros dos nos gusta mucho la ópera pero no se caricaturiza no se caricaturiza ¿sabes por qué no es una caricatura? porque ella habla con mucho desprecio del mundo de la cultura que es un mundo que yo amo y creo que es fundamental en el desarrollo de un país es el bono que recibieron René cuando tú lo desprecias es el bono que ya recibieron ahora si hay una cosa si hay una cosa si hay una cosa si hay una cosa René que dijiste que dijiste al pasar que no te puedo dejar pasar que en estos 30 años se hizo muy poco por el mundo de la cultura yo creo que ahí tú te equivocas profundamente el mundo de la cultura cuando lo recibió la concertación en el año 1990 no tenía ni siquiera institucionalidad dependía del ministerio de educación hay ministerios de la cultura hay fondos de la cultura se han auspiciado grandes películas grandes obras de teatro grandes espectáculos en Chile y Chile ha llegado incluso a ganar Oscar con financiamiento público por lo tanto decir que en 30 años no se hizo nada con la cultura fue algo que dijiste te estoy citando textual no dije exactamente eso dije que no ha tenido la importancia que debiera tener por supuesto que se han hecho de hecho se creó el consejo nacional de la cultura y ahora el ministerio de la cultura el bono es un tema en particular yo lo que puedo criticar de la actitud del presidente al haber otorgado este bono para los artistas es la hipocresía por parte de un sector político que está representado en el frente amplio en la prueba de dignidad que cuando era en oposición durante toda la pandemia durante toda la pandemia de forma sistemática la principal crítica del gobierno era la universalidad en las entregas de ayudas sociales y si esto no es un bono ultra focalizado yo no sé qué es si eso no se llama hipocresía yo no sé qué es entonces yo no quiero tener un presidente hipócrita que vaya cambiando de mentalidad según como van manejándose las encuestas esa si es una crítica política válida sin meterse en el bono ok muchachos ya todos todos hablaron todos se dijeron lo que se tenían que decir un artista que no ha recibido bonos señoras y señores no sabemos tampoco si la están pagando por abajo póngame la placa por favor ahí está en el instagram del presidente Gabriel Boric ahí está dos minutos Gabriel Boric cierto sube esta imagen y dice cómo convencer a tu familia de votar a prueba y le ponen la imagen de Chayán aquí está porque se enoja con la constitución aquí está porque se enoja ¿qué le parece? ahora a ver de verdad a mí esto me parece igual que lo de la señora me parece pero vuelvo sobre el punto insisto el presidente de la república tiene problemas este país tiene problemas graves problemas graves en la araucanía con seguridad problemas graves con la migración en el norte problemas graves con el costo de la vida de la gente me parece que el presidente en vez de dedicarse tanto a instagram y a twitter que fue lo que le dije por eso se enojó tanto dedíquese presidente a no ser el guaripola de una opción no le hace bien a usted porque usted el 5 de septiembre presidente va a tener que seguir siendo presidente de la república usted el 5 de septiembre nos va a tener que ofrecer una alternativa igual si gana el apruebo o si gana el rechazo porque aquí si hay una conclusión más o menos asentada es que el texto no es bueno y que va a haber que reformarlo por lo tanto usted va a ser un protagonista de eso súbase habite la república conviértase en un jefe del estado usted lo sabe presidente usted no es una persona tonta usted es una persona muy instruida por lo tanto habite la república y hágase jefe del estado de todos y todas los chilenos a eso lo emplazo yo no va a estar instagrameando o tuiteando con chayán o tratando de pasar gato por libres yo entiendo que a alguien se le puede deslizar al dedo yo entiendo todas esas cosas es igual que lo de la señora Andrea ¿qué le parece chayán esto que se se preste para hacer el live se preste para hacer el live con personajes de la televisión que parece que les tiene que pagarnos son grandes no votaría prueba con chayán canta me encanta yo creo que esto es un error y francamente se nota que es un error porque lo bajaron inmediatamente y tampoco creo que lo haya hecho Boric yo creo que aquí le manejan la cuenta pero evidentemente evidentemente o sea reciben un sueldo los asesores o la de twitter no ese de instagram no ese de instagram el asesor con sueldo se divulga en esto entonces es un error que puede cometer yo empatizo igual con los community managers que llevan todas las cuentas porque de verdad dicen que no de twitter no tiene cuenta no de twitter no ahora no no tinder no tiene no tinder no tiene tinder no tiene tinder no tiene nuestra amiga tinder no tiene no la vamos a pagar ya ahí está ponga bueno ponga el póngame el dínamo por favor ahí está el titular dice el dínamo otro error la moneda reconoce error otro error de equipo de Boric tras compartir meme de chayán por el apruebo señorita claramente es un error o sea hay un error administrativo que es error administrativo claro pero claro pero no te el presidente sino su equipo oye mira yo podría pedir un poco de paridad en las palabras porque yo veo que aquí las mujeres hablamos harto menos porque si no gritamos como lo hace ella no podemos hablar o sea un poquito de paridad porque si no no logramos hablar muchachos les quiero pedir un ambiente más sororo vamos sin bula vos Gonzalo o sea por favor la sororidad es una palabra seria porque se aplica en debida quiero pedir un ambiente sororo fraterno fraterno muy de estado sin nido exactamente algo que tú conociste cuando estabas acá ahora estáis allá ya no se reconoce la fraternidad primero emplazamiento que me hiciste primero emplazamiento que me hiciste no me parece usted me lo acaba de decir yo sigo estando donde mismo el problema es que no lo veo si estaba acá no lo veo allá perdón yo hoy día voto rechazo y me parece una alternativa y he explicado por qué he votado rechazo porque tengo una opinión respecto del texto y he dado opiniones respecto del texto pero eso no quiere decir que yo haya cambiado mis convicciones más profundas por lo tanto no te voy a aceptar pasar eso así como por la risa y de la risa para mí las convicciones respecto a la migración no 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 las convicciones no tienen que ver con el voto me interesa la migración no tienen que ver con el voto las convicciones tienen que ver con lo que uno cree en lo más profundo en esta oportunidad mis convicciones son que este texto tiene problemas de factura y tiene problemas de factura grave y por eso yo estoy en el rechazo pero yo no estoy a este lado no trates de ponerme en la derecha porque yo no sigo siendo la misma persona segunda cosa respecto a la migración cuando dije que había un problema respecto a la migración estoy diciendo lo mismo que estás diciendo tú no estoy desconociendo que el problema de la migración no venga desde atrás por cierto que viene desde atrás y lo está pasando muy mal la gente de la migración tercero respecto a los errores administrativos bueno este error es el que menos me preocupa ayer desde 1972 se burló la constitución en el artículo 75 inciso segundo por primera vez desde el gobierno de salvador allende cuando salvador allende se negó a publicar una ley se cometió ayer un error mucho más grave que es que el presidente de la república y su ministro de agricultura y secretario general de la presidencia olvidaron publicar una ley eso es gravísimo eso es gravísimo muchachos aguantenme un poquito porque quiero usted pillaste la la tiene o no ponme la gráfica eso es gravísimo ponme la gráfica este es un titular de la segunda que se publicó ayer si le vamos a recurrir al TC denuncian que el presidente Boric no promulgó ley aprobada en el congreso eso es para acusación constitucional de verdad espérense espérense muchachos es que quiero que Pancho y los abogados que estén acá se den el tiempo a explicárselos bien a la ciudadanía a la gente que es lo que pasa que es este error a ninguno de ustedes les llama la atención de verdad yo les pregunto una pregunta muy sincera para los amigos que están hoy en día en la opción de la prueba y defendiendo también a este gobierno que vamos en un gobierno que comete error que está error a nadie le extraña que hayamos tenido un error con la dictación de una ley dentro del plazo legal que es un mandato constitucional vulnerándose la constitución misma a ninguno le parece que es un error que se anuncia no mira Andrea está diciendo que es impresentable no es impresentable es no gobernar la pregunta de fondo es hasta cuándo vamos a seguir aguantando como ciudadanía que estemos frente a un gobierno que comete error respecto a la dictación de la ley que tiene relación con la subvención de periodos rústicos error respecto del anuncio de subir 100 pesos en las vencinas que chuta fue un error 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 respecto del gabinete Irina Caramaro con una resolución de marzo del año que se instala el presidente error respecto de ese avión que nunca despegó de Chile error en el viaje y coordinación a la Araucanía error en sacar los body scan para el ingreso a los recintos penitenciarios son puros errores no esforzados o estamos frente a un gobierno en práctica y acá lo que tenemos que ver es que el presidente pero errores a ver que Chile entero haya votado a un presidente condenado por haber robado un banco eso es error yo pido que subamos un poquito pero no son los errores de este gobierno estamos hablando de apruebo y rechazo yo no tengo por qué cuestionar no tengo por qué hoy día estamos hablando de apruebo y rechazo pero vamos al punto ustedes todo el rato jugaban la ley del empate todo el rato jugaban la ley del empate perfecto o sea bajo al punto el segundo es a prueba y rechazo no hay otro punto acá comparación inaceptable si votamos por Boric fue para elevar el nivel yo voté por Gabriel Boric ustedes han jugado la ley del empate todo el rato yo voté por Gabriel Boric los que están aquí no los que están aquí tú sí los que votamos por Gabriel Boric era porque queríamos un mejor gobierno no porque queríamos una persona que hubiese tenido problemas con los bancos tú estás comparando a Boric tratando de igualarlo con Sebastián Pimera es que ustedes están buscándole la quinta pata al gato no, esto no es la quinta pata yo no me voy a pronunciar con respecto a esto esto no es la quinta pata al gato Gabriel lo que llama la atención es la diferencia del estándar ético yo no voy a defender a Gabriel Boric no es mi presidente y Fabián ¿y qué le parece esta noticia? por eso digo no voy a defender a Gabriel Boric no es mi presidente y desde ya que a mí no me preocupan tanto ese tipo de errores me preocupan las políticas que van en contra justamente de los trabajadores los sectores que hoy día están sufriendo con la crisis económica la inflación eso me preocupa mucho más lo que me llama la atención es el estándar ético porque yo no voy a defender a Boric no es mi gobierno pero que se ponga incluso se ponga el grito en el cielo con este tipo de cosas y con cuestiones como de Sebastián Piñera que Pancho Rego pero si lo pusieron allá fue el presidente de Pancho Rego Sebastián Piñera alguien que fue que fue repudiado por agencias de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos pero si el estándar ¿cómo que no es verdad? ¿cuántos informes cuántos informes de organizaciones de derechos humanos hay declarando que en Chile hubo violaciones de derechos humanos? ¿cuántos asesinados cuántas violaciones de derechos humanos? y creo que a la gente esta discusión me da una lata están todos muteados están todos muteados están todos muteados Magdalena no se escucha nada yo le quiero decir a la gente en la casa que Sin Filtro es un programa de actualidad de contingencia de política hablamos de la constitución y vamos tomando elementos noticias que van apareciendo en el día a día y por eso estábamos comentando esta noticia y no quiero que muchachos y no quiero que nos vayamos del tema porque la gente quiere que sigamos con el programa ok vamos con el intervencionismo que se ha estado instalando por parte del gobierno de Gabriel Boric y distintos políticos tienes bueno no he dicho póngame el flyer de la municipalidad de Maipú a ver esto pasó ayer ahí está este es el flyer del apruebaso de Maipú sábado 23 de julio ya sacaron los tickets ¿no? ya los compraron sábado 23 de julio Iyapu Bombo Fica La Combo Tortuga Pedro Ruminot CAC Juanito Ayala y Mac Miller animan Daniela Ramírez y Coque Santana están buenos panoramas ojo vacaciones de invierno está bueno ¿qué le parece el panorama de Maipú? me parece súper bueno la plaza Maipú tiene además este gran anfiteatro ¿no es cierto? donde se juntan 4.000 5.000 personas claro claro que sí y los números bueno de Iyapu al joven rap ahí de la música urbana de C.A.S. Juanito Ayala me parece muy bueno dice este evento acá no involucra ningún recurso municipal exacto exacto por lo tanto no hay ninguna polémica Gonzalo yo soy parte de la organización yo soy parte de la organización y la coordinación nacional de las relaciones sociales por el apruebo y te puedo decir que no hay ningún recurso público en esa actividad de la municipalidad de Maipú ningún recurso público de cualquiera ni trabajo tampoco no ningún recurso público te lo tengo que aclarar pero ¿cómo sabemos que no hay que estar? este tema es importante aclararlo porque acá la Contraloría no ha dicho eso entonces acá lo que está cometiendo el alcalde de Maipú es claramente una vulneración de la normativa legal vigente en particular la ley 18.575 ley de la ley urbana constitucional de bases generales de la administración del estado nosotros tenemos tres resoluciones de Contraloría respecto a intervencionismo y la presidencia respecto a la autoridad pública durante sus jornadas de trabajo y en el ejercicio de sus funciones públicas la primera es la E20-8180 que establece claramente que no pueden hacer campaña durante su jornada de trabajo y menos aún destinar recursos públicos municipales no solamente platitas también los funcionarios eso no está eso está aclarado y no está porque yo que es que hablo e interrumpen agarrato cabros cabros por favor un poco más de respeto si no es más que eso un poquito de respeto primera resolución yo no lo interrumpio primera resolución la primera resolución de Contraloría la E20-8180 que establece claramente que no se pueden realizar actividades de carácter electorales o induciendo alguna de las opciones en el ejercicio de la función pública y durante la jornada de trabajo en base a la ley 18.575 y también a la normativa constitucional la segunda resolución que es muy importante y que va a este caso en particular porque acá no podemos no podemos abstraernos de lo que son las resoluciones de Contraloría la 2342-52 que habla de que las municipalidades no pueden no pueden promover instancias de participación de la comunidad salvo en materia actualizada por la constitución en sus respectivos territorios y en materia que le conviene a la constitución esto no es uno de esos casos las municipalidades presentaron un recurso de reposición porque dijeron nosotros tenemos libertad para poder informar libremente y eso es tan veremos pero por ahora la resolución de Contraloría es que usted esto no lo puede hacer hasta acá llegamos con lo mejor de Sin Filtro de esta semana recuerden los espero el día lunes desde las 8.30 de la noche hasta las 10 de la noche y nos puede seguir por todas las plataformas arroba Sin Filtro guión Bajo TV nos vemos la próxima semana chao que estén bien compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Byte Me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña Byte Me Natural Burgers presentaron Sin Filtros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!